Si conocerme me rechazas y no me das ninguna opción Solo te lanzas a la caza, terminame sin razón ¡Qué cabrón! Si yo tan solo me había propuesto vivir tranquilo Una casita en la de un río junto al mar ¡Qué sé yo! Y a ti te da lo mismo Él te dijo quémalos ¡Quémalos! Él te dijo no hay piedad Para el que viene de fuera Solo ensuciarás tu fe, no te dejes convencer Si te ofrecen su amistad, rechazalo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!